Celebridades de la Dark Web Kate Rainier, este hombre tenía una secta Disfrazaba como cursos para empresarios Pero lo que realmente hacía era explotación De menores, con nombre Nexium La actriz de Smallville le ayudaba a conseguir pequeños Luego las traficaban con grandes empresarios O les hacían videos por encargo Terribles que también tenía ayudantes en México Como Emiliano Salinas Capturado y hoy enfrenta Cadena Perpetua ¡Gracias!